Se suena de esta mañana para mi amigo, este... Juanito de Rumba Caliama, se llama Señor González He prometido que te hayan olvidado Con la salsa romántica para la señora de Huachinago Juanito de Rumba Caliama, se llama Señor González Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Porque conmigo conociste el amor Sí, el amor Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo conmigo Conociste el amor Hoy ya no estás a mi lado corazón Hoy ya no estás a mi lado corazón Pero sé que has de llorar Pues un amor como el mío Jamás podrás encontrarte Sólo sé Sé que has de llorar por tu capricho Porque tan solo conmigo Porque tan solo conmigo Conociste el amor Solo el triste me has dejado Con el alma dolorida Pero no serás feliz Con nadie más en la vida Si cuánto has querido Yo te supe dar Te he prometido Te he de olvidar Dice por aquí En el Monte California Puro 100% Leo Domínguez Va a quedar Hasta el Monte California Dice Macías Sección David Buenos días La Sandra Jiménez La consecuida Organización Querétaro Se metió el pinche diablo por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va Ahí va Olvidarte de olvidar Ya no me importa lo que tengas que llorar Por todo lo que he sufrido Te voy a olvidar Te he prometido Con placido Mi alcibo de Juan